Ahora salimos con Tobo a jugar en las tardes de caramelo en este frío mayo que estamos viviendo como siempre en vivo, 3 de la tarde y un minuto, te presento ya mismo ¿Qué tiene que ver? Tenemos programa de hermanos, ¿qué tiene que ver esa música? Por favor, vamos a jugar con quién, te los presento Juan y Patricia, hermanos ¡Qué grande! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¿Quién es el mayor de esta pareja de hermanos? Patricia, buena onda con el hermanito No vamos a decir, no nos interesa eso, nos interesa saber cómo se llevan ¿Quién quiso venir a jugar? No, no, no Yo insistí Estuvieron practicando todos los juegos, vamos a ver cómo les va hoy Ellas también son hermanas, se llaman María, que es la capitana Y Ana, bienvenida a las hermanas Pueden ser efusivas, chicas, me dijeron ¡Vamos! Me encanta de estas hermanas, se llevan bien, son divinas María es la capitana del equipo y es la hermana mayor, me dijo Sí La que tiene... ¿Es la más seria del grupo de hermanas? No De las cuatro, ninguna somos serias Lo bien que hacen Todo en la misma bolsa Bueno, empezamos a jugar Si ubica el equipo rojo al barril, el equipo verde ¿A jugar a qué? ¿A qué vamos a jugar? Estamos con velozmente, tienen que pensar en la definición que el otro les da con los ojos cerrados Y adivinar la imagen que está en la pantalla Lo hacen primero los hermanos Makana Juan y Patricia ¿Cómo es el apellido? ¿Cómo es el apellido? Sacardi Sacardi Hermano chiquitito, jubilado, ¿a qué te dedicaste toda tu vida? Comerciante era ¿Qué vendías a Sacardi? ¿Qué vendías? Eh, todo un poquito, fui a comerciar ropa Turbio Hago turbio también Turbio Ilegal No se puede decir No se puede decir Mejor dejémoslo ahí Dejémoslo ahí Ella te cuida, ella está con vos siempre y ahora te va a guiar Vamos a ver cómo le va a los hermanos Sacardi en este velozmente ¿Están listos para empezar? Dale Sacardi, preparados, listos Sí Están en tus manos A ver, donde te guste ir vos a Mar del Plata No te digo La playa No El lugar Casino Casino Sí No es casino, no es casino eso Ruleta, ruleta Ruleta, sí, bien Para tocar instrumento de viento Salsafón Sí, correcto, sigue Un animal que había en Finescord siempre Un animal que se saca para hacer las prendas Poco preciso Zorro, zorro No No Antes en Finescord mataban Ah, oveja Sí, oveja Sigue, 15 segundos, vamos Lo que te gusta hacer a vos Ojo Fútbol ¿Qué? Fútbol Otra cosa Para comer, para comer Comer asado Bien, correcto Sacardi sigue Es para pintar la pared Brocha Lo otro Rodillo Sí, rodillo Rodillo en el final Pero lamentablemente lo dijo fuera de tiempo Lamentablemente Estaban bien los Sacardi El problema es que se tomaron mucho tiempo No se puede hacer mal Mal ley Bastante ¿Qué pasa Sacardi? ¿Perdimos? No, no perdieron ¿Cuántas hicieron bien? Hicieron cuatro respuestas correctas Bastante bien Bastante bien Bastante bien Se tomaron su tiempo Para cada una de las explicaciones Pero lo hicieron bastante bien Cuatro objetos correctos Son mil doscientos pesos Y empiezan a sumar el equipo de los Sacardi Que vengan las hermanas ¿Cuál es el apellido de las hermanas? Conidi Conidi Juegan las Conidi Sí, me gusta Ana María Gold y Mirta Se llevan bien Si, buena onda Sí, sí, sí Tienen una relación así Duas charlas Con las cuatro Se juntan Las cuatro Buena onda Si no estamos por videollamadas Sí ¿Por qué se pelean a veces? ¿Cuál es el tema? Yo por ejemplo con mi hermana Nos peleamos de política Por ejemplo No, no Nada que ver No nos peleamos A veces porque no nos entendemos Ella dice Decimos lo mismo Pero cada uno lo dice de su manera Y es lo mismo Lo que estamos hablando Lo mismo Errores de comunicación tienen A veces Pasa Pasa muchas veces Muy bien Se lo puso con los anteojos No importa Vamos a jugar María Depende de vos Si no te das cuenta Si te das cuenta Que tu hermana no va a adivinar Entonces Decí paso Dale Vamos a jugar Hermanas conidi Preparadas ¿Listas? Está en sus manos Ya Para subir Para subir escalera Correcto Sigue Para llevar a la gente Cuando está ¿Para qué? Que hay poca movilidad Cuando tiene poca movilidad La gente ¿Con qué se la lleva? Bastón ¿Con qué la llevas? ¿Eh? ¿Con qué la llevas? Salgo con ruedas ¿La silla? Sí Está bien Aprobada Estuvo bien Para lo que tenemos Para levantar En el pantalón En las camperas ¿Cinturón? Para cerrar Para cerrar El cierre Cierre No vale No sea mala Los trofeos 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 Que dan Cuando uno juega Cuando gana Un premio ¿Pero qué? ¿Pero qué es? Confuso Confuso Bueno Paso 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 Para jugar Es un juego De mesa de mente Gatito Tiene caballitos Dale Ludo No Tiene caballos Tiene reina Tiene rey Tiene Bueno Paso 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 Sí Gástima Tres Dos Algo Algo Donde Tiene rey Tiene caballito Reina Ajedrez Sí No le salía No te salía Si se podía decir Tampoco No bueno Está bien Está bien Estuvieron al filo De que le inhabilitemos Algunas de las respuestas Porque no se puede Familia de palabras ¿Cuántas hicieron correctas Calú? Dos respuestas correctas Las con Idy Dos Nada más Porque había muchas respuestas Que no varía Claro Ah porque me pusiste palabras Familia de palabras Familia de palabras Rueda para asesor Rueda por ejemplo Escalera estuvo bien Cierre estuvo bien Y bueno Escalera para subir No se podía Lamentablemente Pero bueno No importa Chicas Dos respuestas correctas ¿A qué vinieron? ¿Por la plata o a jugar? Las dos cosas Ah ¿Tiene destino la plata? ¿Van a hacer algo con la Guita Si la ganan? Sí 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 Tenemos Todavía no tenemos nada planeado Porque no sabemos cuánto vamos a gastar Pero bueno Algo vamos a hacer Algo Si la plata se va Se va rapidísimo Nos preparamos para encontrar la palabra Pero antes te quiero hacer esta recomendación Para vos que estás mirando el programa Mirá Vos sabías que el líquido sinovial Es el lubricante de tus articulaciones Arthrostop Te calientes el primer sobrecito Para disolver en agua caliente Que va directo al líquido sinovial Y trae Bien Juan empieza a jugar Entonces encuentra la palabra Yo les voy a dar una definición El tiempo empieza a correr Ni bien termina la primera definición Se pueden mover Muevan sus cuerpitos así Alrededor Por todo este tablero hermoso Que tenemos de encontrar la palabra Juan ¿Estamos listos para jugar? ¿Estás listo Patricia? Sí Patricia ¿Qué te dedicas vos? Yo soy jubilada también ¿Qué hiciste tu vida? Y yo trabajé También tuve comercio Y lo último Estuve en una Mejor ni hablar Mejor ni hablar Turbio Los hermanos Sacar de anduiro en la mala Bueno Vamos a jugar Trabajaba en un call Del center De ¿Cómo es que es? ¿Una línea hot? Mejor noble Sí también Anteriormente Por eso le digo Mejor ni hablar Hay que hacer de todo en la vida Tiene vos linda Patricia Sí Tenés vos de locutora Patricia Claro Hablas Tiene mucho hoy Tiene mucha vida Vivida Está bien Vamos a jugar entonces Esta es la primera definición Pieza de tela U otro material Que se cuelga En la parte superior De una ventana Para cubrir La entrada de luz Cortina Sí Perfecto Correcto Patricia Ya los hermanos a Cardi Dos minutos y medio Vos no podés tocar Vete el aire El aire La tenés ahí Vete el aire Eso Corre Ay Dios Ay Dios Ay Dios Bien Bien La O Cortina C La O Cortina Tiene que poner Gracias Uy mirá que rápido Ya tenés Muy bien Sacardi Or Para allá Primera Para allá Se estira el hermano Sacardi Muy bien ese brazo Bien Corre Correcto Más rápido Tenés la A Tenés la A Ay Ay la A Pero que tenía la A Me pongo nerviosa Más rápido por favor Porque no llegamos Ni a ti temés Por Dios Cori Vamos Sacardi No te falta la T La T La T No dejá la esa La N Cor vamos Sacardi por Dios Acá tenés la T No se me complica No vamos Vos podés Podés Vos podés Vamos Cortina Corre Ahí Y muy bien Corre la N Corre la I Corre la A Mirá que se los dije esto Ves que se complicó Para arriba Para arriba Los míos Atrás Atrás Se juega todo Ahora sí No te puedo te ayudar Dios mío Está trabado esto Correte Correte para acá Sacardi por Dios Correte Hay problemas con los hermanos ¿Qué pasa? Podés caminar Parecía fácil Y no lo era Falta una palabra Y un minuto Ahí está Tina Tina Cortilla Ay no Sacardi la repucha Vivo Vamos 50 segundos Dale Ahí 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 Listo Sí Sí Prenda de vestir Prenda de vestir Que se envuelve en el cuello Para abrigarlo Bufanda Dale vos Patricia Bufanda Bufanda Desarmen Dale Corre Patricia Corre Esto Si lo logra es un milagro Dejá la N La N Por el amor de Dios Están cansados No dan más Bufanda Ay el corazón de Juan Dios mío Tres Veintidós 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 Uno No sé Sacardi le da un bobazo Cuidado Se agarra el pecho Cuidado Se agarra el pecho No da más Ni en la cárcel No la ve Tiene que pasar Bufanda 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 8 7 6 5 4 3 2 1 Sacardi Fuera de juego Fuera de juego Dios mío Mirá que yo les explico Y los chicos también de producción Claro Que tenían que armar primero de un lado Después del otro Ay Sacardi me pone nerviosa Parece fácil Porque tuviste un problema de corazón vos ¿En serio? En serio fue lo del corazón Sí en serio ¿Qué te pasó Juanco? Me hicieron dos bypasses En hace dos años Sacaron dos venas de acá Me la pusieron acá Qué maravilla Está vivo de milagro Está vivo de milagro Y está acá con nosotros Por favor cuidemos a Juan Sacardi Andá sentarte Un médico Pero vos lo querías hacer Decía que era fácil Parece re fácil Pero no lo es Vaya tranquilo Sacardi Pensé que lo hacía Pensé que lo hacía Yo también Bueno vayan a hacer Muy bien Él lo quiso hacer Bien Estuvieron muy bien Lograron hacer una palabra Y le faltó tiempo para hacer la otra Pero bueno Se preparan las hermanas Ana María Ana y María Van a jugar a encontrar la palabra Mirá lo que tengo acá Tu tintura habitual te dura poco Te deja el pelo reseco Sin brillo Bueno ¿Por qué no probás? Eran jóvenes adolescentes Y bastante loquitas Hablaban en jeringoso Entre ustedes Para que papá no se diera cuenta De lo que estaban hablando Pero ¿Qué le querían ocultar Al pobre padre? Desgraciadas Cosas que hacen los chicos Que los padres no se tienen que enterar Pero se enteran igual Eran muy severos Eran muy severos Si salíamos o no Algo Eran severos Y teníamos que ocultar algo Claro Que hablan en jeringoso ahora Por favor Las hermanas Te pedí pigapa Ah, re bien habla ¿Y qué era lo que hacían que no querían que papá se enterara? No, salíamos, éramos inocentes Nosotros en ese tiempo Los papás eran De antes eran muy severos Y no dejaban hacer nada Pero eran bravas ellas, ¿eh? ¿Tenían muchos novios? No, no Salían, se ponían en pedo No, íbamos a jugar al básquet En el parque Chacabuco Ay, en el parque Chacabuco, de mi barrio Ahí conocimos a nuestros maridos A nuestros maridos En el parque Chacabuco ¿Cómo no se conocía a marido en el parque Chacabuco? Yo nunca conocía a nadie Íbamos a jugar al básquet nosotros ¿Y siguen con esos maridos? Yo hace un año Ella es viuda No, bueno, está bien Le mandamos un beso en el lugar donde esté, por supuesto Vuelve el amor, oh Juana Hay que volver a jugar al básquet, entonces Uy, Dios, a esta altura ya No, ya ¿Por qué no? ¿Por qué no, Ana? A esta altura todavía se puede Escúchame, estás bárbara Sí, sí, seguro Pero bueno Vamos a jugar ahora Empieza Ana con este juego Las dos pueden adivinar la palabra Accesorio de plástico de forma alargada, cónica Que se utiliza para absorber el líquido de un vaso Bombilla Bombilla Parecido Pajita ¿Cómo se dice? Pajita No ¿Cómo se dice? La palabra Sorbete Sorbete Correcto, sorbete Sorbete Las hermanas con Indy Ahí tenés la E Jugaban al básquet en Parque Chacabuco Y ahí consiguieron un amor O un par de amores, se dice por el barrio Bravas, hablaban en jeringoso Tratá de apurarte un poco Vamos con Indy Quieras más rápido Quieras más rápido que lleguen Sorbete Quieras, quieras, quieras Mándale aire, mándale aire Sorbete Bien, muy bien Sorbete Podés caminar alrededor, Ana De la mesa Mándale aire Mándale aire Mándale aire Mándale aire para allá Bien, bien Bien, María Mándale aire para la izquierda Bien Ahí La O O, correcto Sorbete Mandale para la izquierda Sorbete Mandale para la izquierda Pujiste la S ya Así Sorbete Sorbete ¿Dónde está la R? La R la tenés justamente ahí en el tabla Ya está abajo Ya está la R Mandale aire arriba Mandale aire arriba Sorbete A cruzar Poné la B Poné la B La E Sorbete La E Ay, tenés todo Ay, Dios mío Bien, Ana Sorbete Falta una E Falta una E Poné la T arriba Arriba Sorbete No, falta la E Sorbete Sorbete Acá Sorbete ¿Pusieron sorbete? Cuidado Cuidado con el sorbete Ahí está Ahí está Segunda palabra Sigue Utensillo doméstico que sirve para cortar las uñas Eh... Eh... Elicante Alicate Alicate Sí, sí, alicate Vamos Alicate Alicate Vamos Son elegantes Son bellas Son bellas Son de parte Son de parte Son de parte Son de parte Tienen dos letras Que ya están bien ubicadas ahí Sí, están bien Dale Alicate Acá tenés la A La T la tiene, muy bien A Corre Corre, corre, corre Corre, viene María Corre, viene María A A Perfecto L Acá tenés la L La R Correcto, muy bien Corre, corre, corre Correcto Al Dale, corre Corre acá, María Venida acá, dale Eso, ahí va Ali Dale Ali Te quedan 27 segundos Es la L y la L Alicate Ya la está puesta la Alicate 20 segundos Sacá la L A A 17 La L 15 La I La C La C 12 Vamos, sí, sí Alicate Alicate Lo hizo Lo hizo Alicate Lo hizo Sí Despacito Pero lo hicieron No lo puedo No, 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 lo puedo creer Bailan las hermanas Ana y María, María y Ana Las reinas del Parque Chacabuco La rodalla milagrosa Las reinas del Parque Chacabuco Que se fueron de levante un día No lo pueden creer ni ellas Que lo hicieron Sí ¿Siguen viviendo en el Parque Chacabuco? No ¿Dónde se fueron a vivir? Yo, González Catán ¿Y vos? Y yo en Lugano Ah, están lejos Viven lejos Sí, vivimos lejos Bueno, bien Chicas, ¿cuántos sumaron? De este juego 5.600 pesos Las hermanas Divina Vayan, vayan Chicas, al barril Muy bien Yo pensé que no lo hacían Te digo, este juego me pone como nerviosa No sé por qué me pongo tan nerviosa Escuchá una cosa que te voy a contar Se viene colores en línea Y vamos a ver quién lo va a hacer De cada uno de los equipos De hermanos El programa de hermanos Que tenemos hoy Escuchá Papelera Pilar Es una empresa dedicada A la venta de insumos Para manualidades Suvenils y decoración Para eventos También para emprendedores Podés comprar online Por mayor y por menor Y tengo una súper noticia No dejes pasar esta Que está buenísima En la tienda hoy Mañana cargas código Edit10 Y tenés 15% de descuento Hay envíos a todo el país Directo Vos comprás Y va directo a la puerta de tu casa Edit10 El equipo rojo va ganando Y entonces va a decidir Quién va a hacer este juego Chicas Depende de ustedes Los miraron Los conocieron en la previa ¿Tienen buena onda con ellos? Sí 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 Nos sacamos fotos ya Se sacaron fotos Buena onda Pegaron buena onda con los hermanos Pero ahora no vale la buena onda No, no vale la buena onda No, no Ya está Buena onda Pero acá estamos jugando Hay que ganar Y estamos jugando por la plata Uno de ellos va a tener que hacer colores en línea Ustedes tienen que elegir Como van ganando ¿Quién lo va a hacer? Patricia o lo va a hacer Juan ¿Quién piensa lo va a hacer peor en este caso? ¿Elegí Patricia? Patricia 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 Pobrecita Patricia Ah, te vieron haciendo loco Ella dijo Mirála las urracas Calú Mirála las urracas Y eso que se sacaron Son las urracas Después que chacabujo Son Vicky Y Estefi Y Sipolitakis Son malas Son malas Mirálas Te vieron jugando La plata es una cosa Por ahí la sorprendes Yo creo en vos Decilo Yo creo en mí Yo creo en vos Yo creo en vos Vamos, vamos Vamos Patricia Vamos Patricia Yo creo que lo vas a hacer bien Vos Juan ponete acá arriba Conmigo Qué malas resultaron las otras ¿Viste? Las chacabucakis De Parque Chacabuca Mirá y se mata de risa Ana Malas, malas, malas ¿Sabés cómo se encurra, Patricia? ¿Lo entendiste? Sí, las del fondo No las creo que te salgo Estas no las tenés que tocar Y acá tenés que armar Tenés Y la armando colores Acá tenés el neutro Que podés poner los colores ahí ¿Empezamos a jugar entonces? Bueno Ay, me pongo nerviosa Patricia Vos creen vos Vamos Preparada Lista Patricia Está en tus manos Ya Vamos Patricia Vamos Patricia Rojo con rojo Rosa con rosa Bien, ahí empezás Violeta con violeta Violeta, violeta Sí, muy bien Azul ahí, muy bien Azul Rojo con rojo Verde, verde Verde Verde, verde Violeta 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 Rojo Bien A rosa con rosa A rosa con rosa 37 segundos Va bien No importa, no importa Bueno La roja Bien ahí, armá la azul Azul con azul Bien Toda la línea Perfecto Verde, no la verde Verde No, no Sí, está bien Arma la rosa Arma la rosa Ella no No, no Rosa, rosa Ay, la izquierda La punta Acá Para acá Pasala para acá Rápido 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 Redura Rápido 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 Porque ya No se rían de Patricio Lo que pasa es que Esa me vieron en el juego En la previa, claro La vieron desgraciadas las otras dos Bueno, bueno, no importa Igual, vinimos a jugar Vayan, vayan al barril entonces Que vengan ellas Vicky y Estefi y Politaqui Las urracas de Parque Chacabuco Se fueron de levante al Parque Chacabuco Y ahí se levantaron a los maridos Vengan que van a jugar Pará que te quiero contar esto Es buenísimo esto Te gusta En realidad no te gusta comer pescado A lo mejor no te gusta el olor No lo incorporás a tu dieta diaria Bueno, Jenner de Icril Es la fuente ideal de Omega 3 Son cápsulas blandas De aceite de Icril Antártico puro al 100% Que ayudan a disminuir Significativamente el colesterol Previniendo enfermedades cardiovasculares Regulando la presión arterial Y me... Esa Ya volvimos Estamos acá en este duelo de hermanos Los Acardi Las Conidi Que vienen a jugar Están arriba Las Conidi ¿Están preparadas ya para jugar? Sí Son bravas estas Ellas no querían hacer papelones Me dijeron Por ahora vienen bien Bien Vienen bien Escuchame que te cuento esto Llegó el momento de la hora Con Supermercados Día Descargate ya la app Club Día Y obtenemos Ustedes dos en el medio Y una más chiquita Y una más chiquita Claro Están en casa mirando seguro Sí, sí Ya dijeron que nos van a mirar ¿Se llevan todas bien? Todas muy bien Muy bien Realmente sí Viajan Se van de joda No, no Pero nos juntamos Los hijos Los nietos Todos Claro Familia grande Estuvieron estudiando todo el corte Cómo van a jugar este juego Porque son bravísimas Las Conidi Vinieron con todo ¿Vamos a jugar? ¿Lista Ana? ¿Lista? Empezamos a colores en línea Dale Preparadas, listas Están en sus manos Ya Ya Ahí está Ahí empezó Un minuto ese Sí, tenés un minuto para hacerlo Ana, acomoda Ay, ya Lo tiene claro, ¿eh? Uy Mira, María, mira Qué difícil Ay, se escapó una bocha No importa, no importa Ayúdame, María Dale, dale, ayúdala Ana Ay, Dios La lila, la lila allá La lila allá La rosa acá La rosa acá Allá Anda allá La rosa ahí La verde allá Ahí está Se había mareado Se había mareado 30 segundos Vamos Ana Rosa con rosa Ahora sí, ahora sí No, no Violeta con violeta Ahí está Ahí arma la verde Pasá la verde, pasá la verde ahí Muy bien Verde, verde Las azules de acá, pásalas allá No, no, no saques Ah, bueno Sí, también Dale, saca, saca Ay, no llega 11, no digas eso Puede llegar El milagro sucede 8, 7, 6 6, 5 Lo hace 4 Lo hace 3, 2, 1 Lo hace No Negativo Intenso Escuchame Quiero decir una cosa Me pongo nerviosa ¿Qué dijimos con estas? Que no va No, no se tocan Se toca La última Lamentablemente Mirala quién está contenta Está ahí Está así Mirá el equipo verde Mirá el equipo verde Cómo está, por Dios Cómo están contentos ¿No? Claro ¿Qué me parece? No se hace eso Nosotros no nos alegramos Ellos se alegraron Vayan entonces Vayan, vayan Vayan a reflexionar Lo que hicieron Claro Las aplauden igual Los chicos Los hermanos a Cardi Las aplauden Porque claro Está bien que no lo hicieron Porque si no se les escapaban Se les escapaban Era muy difícil Por ahora ¿Cómo van los equipos? Calú 5.600 las hurracas De Parque Chacabuco Y 1.200 los hermanos a Cardi Turbios Pero vivos Bien Este es el momento De empezar y de concentrarse Con la trivia del saber popular Empezamos Esta primera parte de la trivia Es con verdadero falso Y con modo pulsador Es decir Que va a contestar El equipo Que apriete primero el pulsador Tengan en cuenta Que si no saben Y contestan mal Van a restar para su equipo Ustedes no tienen mucha plata Para restar Mucha plata para como quedarle bien ¿No? Sí No pueden Claro No necesitan No es menos O sea No nos van a tener que pagar por nada Así que Vamos a jugar entonces A ver Ay Dios Esta primera parte Ustedes nos tienen que decir Si es verdadero o falso Esto que les voy a contar En la fiesta de los Martín Fierro Lali Espósito Se dio un piquito Con Mirta Legrán No Pulsa verde Pulsa verde Fals ¿Verdadero? Es verdadero Dice Juan y Patricia Debátanlo entre los dos No pero ya dijo Ya dijo verdadero Pero bueno Ya lo dijeron Ya lo dijeron verdadero Lali Espósito Si se dio un piquito Ah bien Pero no con Mirta Legrán Pero no con Mirta Legrán Es falso Nos quedamos con esos 1200 pesos Miserables No Se quedan en cero Los miserables No Se quedan en cero Los acardes ¿Cómo se va a dar un pico con Mirta Legrán? Chicos Piénsenlo ¿Cómo se va a dar un pico con Mirta Legrán? Claro Tiene la sube cargada para volver No sé con quién era Pero se dio un pico con Mirta Legrán Se dio con Mariana Genesio Con Mariana Genesio se dio un pico Pero no con Mirta Legrán Esto también Basta de discutir los acardes Ahí está Pablo Echardi le dio un cachetazo a Luis Ventura Al estilo Will Smith Pero en los Martín Fierro ¿Esto es verdadero o falso? Falso Ay Falso Pulse de nuevo María Ahí está Pulsen bien chicas Pulsa rojo Falso Falso Dicen las acardes No, son las acardes Las conidi Las conidi Las conidi Dicen Es verdad Nunca ocurrió No existió tal cachetazo de Pablo Echari No sé si lo tiene ganas Suma Pero no se lo dio Pablo Echari Es más No estuvo en la entrega del Martín Fierro De esta temporada Suma el equipo Y ustedes Cero Es una cosa de loco Es terrible No puedo creer No, bueno Vamos Última parte de modo pulsador Van a ver una importante personalidad del mundo del espectáculo Son muy conocidos Nos tienen que decir su nombre y su apellido Lo tiene que decir el equipo que primero aprieta el pulsador A ver Yo estoy segura que lo conocen a él Pero tienen que decir su nombre y su apellido ¿Quién es? Julián Huynh Pulsa Verde ¿Quién es? Julián Huynh Sí, querido Respuesta correcta Vamos Vuelve a sumar el equipo de los Acardi ¿Qué pasa con las hermanas? No, no, apretó pero ya tarde Claro Ahí apretaron y les quedó rojo María, atenta Poné la mano Él tiene la mano en el pulsador Te lo quiero decir Arriba, nena, ahí Ahí se me va Cómo se pelean las hermanas Dios mío, qué difícil Está fuerte Famosa Muy famosa Muy conocida A ver quién es ella ¿Quién es la hija de Pachano? Ah, sí Pulsa Verde Pulsa Verde 10 segundos ¿Quién es? Pachano Pachano ¿Pachano? 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 Pachano ¿Cómo se llama? Nombre Dale, decilo No te la puedes creer Vas a arrestar Ay, no 2, 1 Tiempo Sí, es Pachano Algo Pachano Algo ¿Puede contestar el equipo rojo ahora? Tienen 10 segundos Y quieren arriesgar ¿Quieren arriesgar o no? No, no, porque no sé No me acuerdo el nombre No se acuerdan el nombre Sé que es Pachano Pero no me acuerdo el nombre No se acuerdan el nombre La señora es Sofía Pachano Ah, no ¿Vos podés creer que vuelven a cero pesos Ustedes dos? No, no, no Los Acardi están en la ruina Juan está indignado Juan está indignado con su hermana Que tiene una cara de simpática Venimos a pasar vergüenza No, no, no De ninguna manera No, no, no pasa nada Venimos a jugar Eso es el juego Bien, pato Se puede ganar y se puede perder Están en cero pesos Tenemos tiempo Ya se termina el modo pulsador Ya no pueden restar nada Ahora seguimos para adelante Con ustedes están mal Está todo bien Vamos a jugar con momentos televisivos Y nos tienen que decir Ana María habla mucho, te digo Charla mucho, charla mucho Comentan entre ellas Ah, no, perdón Vamos a jugar con canciones Lo sabe, ¿eh? Ah, canciones Bien ¿Qué te reís vos? ¿Qué pasa con la programa? No, 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 cuidado ¿Sabés que me tiene podrido? Va a terminar este programa Y me voy a agarrar con ese peñado Tarjeta roja Tarjeta roja Tarjeta roja para ese Para el hermano Martín Escuchame una cosa Juan y para Patricia Solo el equipo verde El equipo rojo Se calla la boca Silencio y todo eso Esta es de ustedes Yo estoy seguro Segura, segura, segura Que la conocen Escuchen A ver el verde Con el pasar de rosa El cariño es maduro Esta, se baila Sí Julio Ginesias Agua salada Agua salada Pará Agua dulce, agua salada Sigue Agua salada Agua dulce, agua salada ¿Y cómo sigue? ¿Y cómo sigue? Agua dulce, agua salada Diez segundos No, no, no Te pido, por favor Contigo no pago nada ¿Qué dijo Juan? No podemos adivinar Cuando no estoy con nosotros Contigo no pago nada Contigo no pago nada Agua dulce, agua salada Pero no Contigo no pago nada Podría haber sido Podría haber sido Podría haber sido Rata y linda ¿Por qué no? La canción dice así Escuchá Agua dulce, agua salada Agua dulce, agua salada Dulce, agua salada Bendita Por agua viene Por agua se va Dice la canción de Pueblo Iglesias Un hitazo de Pueblo Iglesias Así se van nuestros puntajes Siguen en cero pesos Los Acardi Vamos con las chicas Escuchen Eros Ramazzotti Dice Cosa más bella que tú No, yo no me acuerdo Diez segundos Ah no, ni idea No me acuerdo Perdidísimas están las dos No se acuerdan Cosa más bella que tú No hay otra quien busca Me gusta Como hacen versiones libres Me gusta la versión libre De los participantes Del día de hoy Cada uno hace su versión La canción dice así Escuchá Cosa más linda que tú Cosa más linda que tú La cosa más bella De Eros Ramazzotti Mirá que son hitazos estos No se los acuerdan No se los acuerdan Justo esa parte No se los acuerdan No se los acuerdan No se los acuerdan Se ponen nerviosos Ustedes tienen que decir Me pongo nervios Vamos con ustedes Juan y Patricia Escuchen No se depriman Los acuerdan Escuchen Una madre tan buena Que siempre vigila De mon, de mon Que suerte la vida Que correte Es le fácil Que suerte que hay noches De luna serena Que suerte Que esta noche voy a verte Que suerte Se hizo la Violeta Arribas Ella, ¿no? La invitó La invitó Sí, salió medio Violeta Arribas Esa canción dice así Escuchá Que esta noche voy a verte Para que este juego garpa a muchos Y abrazan Miren cuántos sumaron Cuatro mil pesos Por la respuesta correcta Vamos Y se acercan los acallis Esa la conocíamos Esa la conocíamos Pero no les tocó Chicas La última canción Las quiero escuchar cantar Bueno, a ver Quiero, quiero, quiero Que sus hijos Que sus nietos Que están mirando Se pongan orgullosos de ustedes Esta es la canción Y no puedo olvidar Ay, a Luis Miguel Tu manera de hablar Pero yo No puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Y dice él Somos tal para cual No, no la conozco Diez segundos No la conoces Somos tal para cual Luis Miguel le pasó A diez mil kilómetros De distancia A las chicas Me parece No, no En otra órbita Ellas, eh Para que Chacabuco No se escucha No es lo nuestro Tiempo No es lo que he escuchado La canción sigue así Yo te necesito Como el aire que respiro Yo te necesito Como el aire que respiro Decía esta canción De Luis Miguel Mirá que eran fáciles Bueno, bien Juan se encendió Juan se encendió Se encendió Vamos Ahora sí Vamos que arrancaron ¿Qué pasa con las hermanas? Acá estamos Esperando que nos toque Una que Una que sepamos No, ya no les va a tocar nada Porque ya terminamos Con las canciones Y seguimos adelante Chicas Ya no pudieron cantar Lamentablemente Seguimos No se perdieron nada Tranquilos Contame la historia Del lobisón Que vos Dicen que tienen un problema Que resulta que Hace muchos años María Vio un lobisón Estaba con Ana Ana no lo vio Sí, éramos chicas Y vivíamos en Villa Madero Sí Y éramos cuatro Éramos chiquitos Teníamos ocho Ella tendría seis Yo ocho Diez Ahí Íbamos caminando por la calle Y de repente En un poste de luz Se vio algo Grandote Así apoyado Sí En el poste de luz ¿Y qué era? Entonces Que estaba delante mío Gritó El lobisón Y yo El lobisón El lobisón Ella estaba atrás de todo Y no vio nada Pero salió corriendo Del miedo que le dio Pero nosotros lo vimos Y vieron el lobisón El lobisón de Madero Imagínense Que le estoy hablando 65 años atrás Existía Uy, mirá Y ya existía el lobisón ¿Tuvo cachorros? Exacto No sabemos Ahí se basó Este hombre que hizo La película ¿Cuál? ¿Qué película? Leonardo Fabio Se basó en esa historia Michael Jackson El hombre lobo Ah, bien Leonardo Fabio Claro Como chicas Existió Existió el lobisón Mi mamá vio la luz mala Querida Vamos Y después la parió Y fuiste vos El intermízo Ay, qué malo Qué malo Qué malo Qué malo Y es mi amiga, chicos Ah, bueno Con amigos así ¿Lo viste? Mejor tener enemigos Vamos Vamos a jugar con los hermanos Acardi Bueno Yo les voy a decir Una frase Y ustedes me van a tener que decir Quién la dijo Hay opciones Así que no se preocupen ¿Quién dijo La palabra amor Es una exageración total? ¿Quién piensa en qué la dijo? Hay opciones ¿Andrés Calamaro O Sol Pérez? Diez segundos La palabra amor Es una exageración total Piensen Andrés Calamaro Andrés Calamaro Andrés Calamaro Piensa en los chicos Él le hace caso a ella ¿Tenemos tape de esto? A ver ¿Quién la dijo? La palabra amor Es una exageración total Bien Claro Respuesta correcta Y pasan al frente Los hermanos Acardi No la pueden creer Ni ellos Vamos Ana María Vamos con ustedes Ana y María ¿Quién dijo Sobre Fedeval Por ahí Tiene ganas De embocarme una? No sé ¿Quién dijo? Qué bien que lo leí No me dice nada Por ahí Tiene ganas De embocarme una? No sé Lo dijo Flavio Mendoza O Beto César Piensen Diez segundos Piensen Piensenlo Flavio Mendoza ¿Seguras? Cinco No, segura no Pero Tres Dos Tiempo Tiempo ¿Lo dijo Flavio Mendoza O lo dijo Beto César? A ver No sé Por ahí Tiene ganas De embocarme una No sé No sé Yo les dije Que piensen Porque Beto César Fue Marido Claro Marido De Carmen Barbieri Y bueno Por eso A lo mejor Que yo Tenía un rencor No importa Míralos a Acardi Como revivieron Ahora Tomaron vida ¿Viste? Estabas hablando De papelón Bueno Voy a leerles Una noticia Y ustedes me tienen Que decir Si esta noticia Es una noticia Real O es una fake news Rodrigo De Paul Participó de un vivo De Tini Publicando un emoji De un corazón ¿Esto es real O es fake news? Es real Esto es real Es real 10 segundos Lo pueden pensar Es real Está convencido Juan Que es real Ni se lo preguntó a Patricia Convencido Real Convencido A ver ¿Tenemos la noticia? Mirá Ahí está El vivo de Tini Rodrigo De Paul Le puso un corazón blanco Y ella después Puso corazones blancos Y ahí empezaron a darse cuenta Que había algo Entre Tini y Rodrigo De Paul Respuesta correcta Que llegan a los 10 mil pesos A pesar de toda la plata Que perdió durante todo el programa Vamos con las chicas Mirá como estaban Todas tan jocosas Que ahora no la llama El falso que llama Jajaja 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 Falso dice Lamentablemente Falso Lamentablemente Lo siento mucho Lamentablemente E injustamente falso La respuesta es correcta Claro No lo vinimos con nada Solo el propio mejor conductor A Beto Cacela Que también lo tenía bien merecido Respuesta correcta Para las hermanas Bien Suman Bien chicas Mirá Si la decían mal No 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 Eso lo vimos todos Eso lo vimos todos Claro Ahora si vamos con los momentos televisivos Este momento televisivo Nos tienen que decir Cómo continúa Esta frase lo sacarle Mirá Mirá la Maglietti No Se tiró todo La Maglietti está impresionante La están mirando Todo el mundo se va con lojeadura Te digo Mi tía Elba Le va a tener que sacar el maldeón Sí Cuando eligió ese vestido Sabía que ¿Qué dice Beto? Cuando eligió ese vestido Sabía que era para el infarto Que era para hacer tendencia Que era para que la envidien O que era para quilombo ¿Qué dijo Beto, chicos? Para hacer tendencia 10 segundos 10 segundos Todos los hermanos Debaten Para mí para quilombo ¿Cuatro? Dale, dale Tendencia Tendencia Dice Patricia ¿Dos o cuatro? ¿Dos? Ella es la capitana Tiempo Ella dijo que es para hacer tendencia Y él decía que era para quilombo A ver A ver quién está más cerca De lo que piensa Beto Cacela A ver qué dijo Beto A cuatro, creo Sí Cuando eligió ese vestido Sabía que era para quilombo Y no para quilombo Claro Lo decía Juan ¿Viste? Juan le dijo Y ella determinó Bien Si ganan Los van a pasar Las chicas ¿Cómo charlan? ¿Cómo charlan a María? ¿Quieren un cafecito, chicas? Charla, charla Todo el programa charlando Estuvieron Este es el momento televisivo Momento muy importante para ustedes Porque pueden pasar A la delantera Si contestan bien Miren Pedido otro plato Si te quedaste con hambre Pero no, no, no Todo era perfecto Yo soy de boca grande De un apetito importante Todo era importante De verdad Nada te quedabas con hambre Yo he hecho el ojo de bife A mí me dijeron que Estefi Berardi Continúa esta frase A mí me dijeron Que todos se fueron insatisfechos A mí me dijeron Que todos se morfaron todo A mí me dijeron Que se cagaron de hambre La tres O a mí me dijeron Que estaba todo horrible Upa Ay, no lo vieron Pero bueno ¿Qué se imaginan Que le dijeron a Estefi Berardi? Diez segundos, chicas No, que se cagaron de hambre No, mirá que comieron bien Mirá que comieron bien Sí, me gusta escucharla Lo que hablan Pero lo que le dijeron a Estefi Ya, ya Tres La dos La dos Que se morfaron todo Que se comió bien A vos te dijeron Que se comieron bien Pero hay que ver Lo que le dijeron a Estefi Berardi A ver qué le dijeron A Estefi Berardi De hecho el ojo de bife A mí me dijeron Que se cagaron de hambre ¿Viste? Sí Que se cagaron de hambre Llega el momento Yo no iba a decir eso Mala información Mala información Yo le iba a decir la otra Yo te escuché Que vos se lo dijiste Pero ella tomó Esa determinación Y la respuesta es incorrecta Estamos en el momento De definición Calu, ¿cómo llegaron los equipos? Las hermanas Urracas De Parque Chacabuco Al fracaso 9.600 pesos Ganando los hermanos Sacardi con 10.000 Por 400 pesos Gana Mirá que perdieron Mucha plata Pocaron muy mal Pero finalmente Ganaron 10.000 pesos Y la posibilidad De jugar con el pozo acumulado Quiero decirles a ustedes dos Que son divinas Gracias Vos también Te queremos mucho Ay, yo también Ahora que las conocí Las quiero más No las conocía No las quería Porque no las conocía Pero no las conozco Las quiero Ana y Amarilla Que vinieron a jugar Que venga Patricia Y Juan Que quedó recaliente Con la hermana Porque contestó recién mal Claro, él me decía una cosa Y yo contestaba Y te quedaste enojado Pero ganaste el juego Yo te quería decir Que vos sos más hermosa Personalmente Más flaca Ay, por Dios Más hermosa Que va a ir en un lento Esto es hermoso Más hermosa Ponen esos 10.000 pesos En juego Y vamos por todo Si no lo logran No se llevan nada No, vamos a la ruleta Vamos a la ruleta Vamos a la ruleta Gracias a que me gusta Medio Medio Con la duda Va Juan Va Juan Tenés que se recontra Tenés que tirar Pará No me hagas esto Nada más Tenés que tirar fuerte Calu te va a dar Pará Pará un poco Juan No te desesperes No seas ansioso Tenés que tirarlo con fuerza Calu te va a dar El momento indicado Señalado Para tirar la ruleta Está en tus manos Juan ¿Preparado? ¿Listo? Está en tus manos Ya Ahí va Fuerza en la rueda Va bien Va bien A ver qué hace Juan Se juegan todos Los hermanos a Cardi Pueden duplicar Pueden restar Pueden sumar Y puede caer en el balde Las zurracas tiran Mala onda Desde la tribuna Porque perdieron Si cae en el balde No se lleva nada El balde no El balde sería un desastre No 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 Duplica Tu paso duplica No Menos Todavía no 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 Lo movió él Cayó en esto Lamentablemente Peor es nada Vinieron Pensaban que iban perdiendo Estuvieron en varios momentos Del programa en cero pesos Y vinieron a jugar ¿La pasaron bien? Y faltó el aire Y se llevan ocho mil pesos En el juego del día de hoy Que vengan las hermanas No Dale Mandale un beso Patricia A todas mis amigas De las rodilleras Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Besos a la familia Para todos los que nos están Besos para todos Besos para todos A los hijos A vivir la vida Chicos Claro Que tenemos una sola vida Y es hermosa A los chicos del bingo A los hijos del bingo Bueno Línea Este les lleva la plata del bingo Nos vemos mañana Chau Gracias Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.